que no hace ningún otro estilo musical, solo en el flamenco se hace, por ejemplo, lo que se toca, los rasgueos, una cosa que se me sacúa, todo esto por ejemplo, eso es solo en el flamenco, es una técnica maravillosa, es muy difícil, muy compleja, creo que voy a tocar, hay un estilo que se llama soleá, que es un estilo muy profundo, de cante fondo, que es de sensibilidad, de, ¿qué cambia? Sí, verdad, tal vez eso se podría apagar, esto es más que todo, expresión, muchas veces un rasgueo puede ser hasta representante de un quejido. Porque en la soleá normalmente cuando es cantada se hace mucho de denuncia. No. 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 carácter, de fuerza, de expresión. No, 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 no. Música Música